Amante de la extrema velocidad Vives al límite, no hay leyes que te puedan parar No tienes miedo a lo que pueda pasar No hay peligro en el mundo que te pueda asustar Tentando al riesgo sin dejar de acelerar No habrá mañana porque siempre serás un adicto Adicto a la carretera Adicto a la carretera No te detienes ni para pensar Que en un segundo de tu vida todo puede cambiar A veces todo que no puedes ganar Es una adicción que no puedes santiar No hay sensación que se le pueda igualar No tienes remedio porque siempre serás un adicto A la carretera Adicto a la carretera Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!